Quiero dar la bienvenida a un par de jóvenes. Nos visitan hoy Juan de Aniel Laguna Méndez y Gregorio Beltrán Zapata. Son integrantes de la Escuela Estatal de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional. Y es que a propósito de conformar lo que será la décima generación, vienen a todos ustedes a extenderles una invitación. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Adelante, ¿de qué se trata esta convocatoria? ¿Para quién va dirigida? Primero, muchísimas gracias Ángel por permitirnos este espacio para venir a promocionar nuestra Escuela Estatal de Cuadros para su décima generación. Esta invitación es para los jóvenes de entre 18 a 35 años que quisieran pertenecer a este partido revolucionario institucional para formarse ya con conocimiento, con métodos y para poder ellos desenvolverse en el ámbito político. ¿Qué tipo de capacitación, de enseñanza se dan en esta Escuela de Cuadros? ¿Y por qué tiempo es? Adelante. La Escuela Estatal de Cuadros cuenta con 12 materias. Entre ellas está Psicología Política, Antropología Filosófica, Identidad Partidista, Teoría del Estado Mexicano. Se imparten todos los sábados y domingos con horario de 9 a 3 de la tarde. Iniciamos la apertura este sábado 8 y finalizamos... Mañana, ¿no? Ya mañana y finalizamos el 15 de diciembre. Son todos los fines de semana. ¿Tienen que ser militantes del PRI? ¿O sea, pertenecer al tricolor? No, la convocatoria está abierta de preferencia o dentro de los requisitos que se están manejando. Se pide la militancia, pero la convocatoria está abierta para todos. Durante el transcurso de la formación, aquellos jóvenes que estén interesados, aquellas personas entre 18 y 35 años que estén interesados en participar, pues puedan ir conociendo cómo trabaja el partido, cómo forma sus cuadros. Las materias que llevamos van relacionadas con lo que es administración pública, con lo que es teoría del Estado Mexicano. Vemos axiología política, donde también vemos valores, nos enseñan a convivir entre nosotros. Invitamos a los jóvenes a vivir una experiencia diferente, a vivir lo que es una formación política diferente. Por eso nuestro diplomado se llama formación política para transformar, crear una nueva generación ya que haga política y que no haga grilla como se ha venido. ¿Usted forman parte de alguna generación? Sí, yo soy egresado de la novena generación. La reciente. La reciente. Ya concluyó, imagino. Sí, ya. Y tú, yo pertenezco a la parte directiva, soy secretario de organización del Instituto Reyes Heroles. Ah, ok, que es el responsable de impartir esta capacitación. ¿Qué requisitos, además de cumplir la edad, se necesitan para los interesados en inscribirse? ¿Y si tiene algún costo? Bueno, los requisitos son muy simples, es un credencial para votar, credencial del partido. ¿Y quienes no la tengan? Ahí nosotros facilitamos la parte del denado y la inscripción a nuestro partido. De la definición, ¿no? Y es un diplomado totalmente gratuito. Gratis. No tiene ningún costo alguno, salvo el ánimo que ellos tengan de poder pertenecer a esta generación de jóvenes, a este semillero político que el Partido Revolucionario Institucional está llevando a cabo con este diplomado. Ahora, en la novena generación, ¿cuántos jóvenes estuvieron contigo? Empezamos 30 y acabamos 22 jóvenes. Hay muchos que van desertando por diversas cuestiones, pero bueno, los que culminamos, tenemos una formación ya bastante amplia, bien, hay un panorama bastante abierto. Un panorama distinto, ¿no? Sí. Lo que a veces uno se cree de lo que es la política y cuando menos ya tienes elementos para poder, pues, defenderte, ¿no? Cuando hay este momento de poder intercambiar puntos de vista relacionados con este tema. En la parte directiva, obviamente se le dan elementos para aquellos que van con miras a buscar un cargo de elección popular también, ¿no? Por supuesto, dentro de las materias que tenemos es marketing político, tenemos también otra materia que se llama psicología política, que es el estudio del pensamiento de los mutantes y cómo impacta en ellos. Otra materia que se llama legislación electoral y esas están enfocadas a jóvenes que también tienen el ánimo de allá hacer política a temprana edad, pero ya no el tradicional grillerismo que le llamamos, sino ya con conocimiento, con método, para que los jóvenes ya tengan otra visión del quehacer política. Tomando en cuenta que es una formación de tipo semi-escolarizada, digámoslo así, obviamente es importante las asistencias y las faltas, ¿a cuántas faltas a la edad de baja? El mínimo tiene que cubrir el 90% de las asistencias para ya concluir su diplomado. Los responsables de impartir las cátedras, ¿quiénes son? Son maestros muy, muy capacitados en su ámbito, mucho conocimiento, mucha experiencia. Me atrevo a decir el licenciado Miguel Alberto Romero Pérez, que es un excelente catedrático, el de la teoría del Estado mexicano, el licenciado Andrés Madrigal Hernández, que da la parte de axiología política, y maestros que están capacitando, están impartiendo las clases. Ahora, ¿no han notado ustedes o temen de que no haya una convocatoria amplia, tomando en cuenta este rechazo que de todo el mundo habla, ¿no?, hacia el Partido Revolucionario Institucional, que inclusive que ha llevado a que algunos propongan inclusive cambiar de nombre. ¿No temen a que haya desierta a esta convocatoria y lleguen pocos o ninguno? Afortunadamente, ahorita tenemos ya registrado 20 jóvenes. La convocatoria en medios de redes sociales fue el día 2 de septiembre. Ya tenemos 20 jóvenes, esperemos que ya estemos conformando más o menos unos 30, 40 jóvenes. Y efectivamente, no tal vez un rechazo, sino yo creo que son jóvenes que están ávidos de poder ellos cambiar las perspectivas de este país. Y ellos traen ese ánimo de poder desarrollar con nuestro partido, con el Partido Revolucionario Institucional. ¿Se sirven en el PRI un espacio para poder prepararse políticamente, inclusive participar dentro de las filas del tricolor? ¿Sí lo ven? Claro que sí, sí lo vemos. Los jóvenes son parte fundamental de nuestro partido. siempre han estado y van a estar y van a formar parte de nuestro instituto político. Se acaba de aprobar hace algunos meses, hace algunos años, uno de tres. Entonces, dentro de ya enfocado ya lo que son candidaturas. ¿Dirigidas a jóvenes? Dirigidas a jóvenes. Entonces, ahí apertura el Partido Revolucionario Institucional y esos jóvenes que están ávidos de poder ayudar a la gente mediante un partido político y se nos han acercado muchos. Sí hay todavía el interés, digamos, porque al menos tenemos la idea en lo general de que, por ejemplo, ya nadie quiere nada con el PRI, que inclusive ya muchos salieron y se fueron a otro partido. Pero incluso vemos jóvenes todavía que estamos interesados, que queremos cambiar esa forma que se ve en general de lo que es nuestro instituto político, ¿no? Al crear o al tener una escuela de formación que nos enseñe las bases que crearon al partido, lo que ha hecho el partido y que, como en todos, no hay errores y hay aciertos, pero no podemos pagar justos por pecadores. Entonces, yo creo que es importante que a los jóvenes se les enseñe qué es la política para que puedan verlo desde una perspectiva totalmente diferente y evaluar que, pues, no todos en los partidos somos iguales, ¿no? Y que no todo es malo, entonces. Exactamente, que no todo es malo, ¿no? Y esto es una oportunidad importante porque los jóvenes pueden ya o salen con algunos conocimientos para poder ejercer algún cargo público. Tenemos quienes han cursado la Escuela Estatal de Cuadro en generaciones anteriores que han sido ya candidatos a diputados, algunos ya han sido diputados, hoy también tenemos diputados suplentes, entonces ocupan cargos dentro de nuestro mismo partido, entonces la escuela te da la formación para poder aspirar y llevar los conocimientos mínimos para poder ejercer un cargo público. Luego, esto ayudará para que se eviten a veces comentarios de que quienes son nuestros representantes populares, pues, no conocen nada de política o digan, no sabe nada, no sé cómo llegó ahí, y a veces, este, un golpe de suerte a veces lo lleva a ser denominados representantes populares, ¿no? Claro, incluso dentro de las materias que nosotros, que, perdón, que imparte el diplomado, hay una materia que se llama gestión y administración pública, precisamente aquellas personas que, jóvenes que ya hayan tenido su objetivo de llegar a pertenecer a un cargo, tengan la noción o los conocimientos para poder desempeñar ya su cargo, eso se llama gestión y administración pública. Ahora, este, ¿cómo le deben hacer o cómo, cuál es el procedimiento para poder inscribirse? Este, ¿tienen que acudir a las instalaciones o puede ser de otra vía, vía electrónica, no lo sé? Mire, tenemos nuestra página en Facebook, que es Instituto Reyes Heroles Tabasco, o se pueden comunicar a los teléfonos 315-1804, extensión 119, o al teléfono celular 9931-440280. Hoy, directamente a las oficinas, en Avenida 16 de Septiembre. Ahí, en el PRI, ¿no? En el PRI, con el 1 de mayo, 311. Llevar la documentación que están solicitando y, obviamente, ahí el mañana mismo, inclusive. Mañana mismo. Ok. Si me recuerda nada más los requisitos, por favor. Claro que sí, es tener entre 18 a 35 años, credencial para votar, credencial el partido, aquellos que no la tengan, ahí tenemos, ahí mismo, módulo de afiliación. Afirmativo. Y sin ningún costo alguno. Eso es sencillo. Y el ánimo, por supuesto, de pertenecer a este gran proyecto, que es la décima generación. Es conformar lo que es la décima generación de la Escuela Estatal de Cuadros, que es también una base importante, pero también, insisto, para quienes tienen pensado, pues, ser, este, tener un cargo de elección popular, presidente municipal, diputado local, y a veces lo piden como requisito, cuando ya son candidatos que tienen que cumplir con ciertos elementos, entre ellos el tener, pues, el conocimiento básico de lo que es la administración y ustedes mismos se lo pueden brindar. ¿Algo más que deseen agregar? Pues yo le hago una invitación a todas las personas que deseen pertenecer a nuestro diplomado, a nuestra Escuela Estatal de Cuadros, y estamos convencidos de que la política ahorita ya dejemos de hacer grilla, como decimos, sino debemos de hacer una política con conocimiento, con experiencia, y el Instituto, nuestro partido, la brinda. Entonces, acérquense, es importante formarnos para poder transformar a este bello país, a este bello Estado, y les esperamos con muchísimo gusto. Decirle a los jóvenes, nada más, para terminar, que, pues, lo vean, lo intenten, no teman, y que ahí van a salir bien preparados, ¿no? Entonces, invitarlos nuevamente. A partir de mañana inicia entonces la décima generación de la Escuela Estatal de Cuadros. Yo le quiero agradecer a ambos, a Juan Daniel Laguna Mendes y Gregorio Beltrán Zapata, la asistencia y la invitación, pues, ya está hecha para quienes deseen formar parte de esta décima generación de la Escuela Estatal de Cuadros. Son hace nueve de la mañana, trece minutos. Nosotros vamos al corte. Regresamos, aún tenemos más información para todos ustedes.